20º Festival Flamenco de Pedrera, viernes 24 de julio, a partir de las 10 y media de la noche, en el Parque R1, con las actuaciones Alcante de Julián Estrada, Rubito Hijo, Manuel Romero El Cotorro, Vanessa González y Antonio Carmona. A la guitarra, Jesús Arrías, Antonio Cáceres y Eligio Álvarez. Organiza Ayuntamiento de Pedrera.